Y esto sucede porque es una enfermedad asintomática. No me da ningún aviso y cuando me da el aviso puede que sea demasiado tarde y que hayamos llegado muy tarde al diagnóstico. Por lo tanto, siempre el consejo es anticiparnos, no esperar los síntomas, reconocer mis factores de riesgo para ir a buscar a la enfermedad. Y ya inclusive estamos trabajando para que no lleguemos a ese momento, sino trabajar en prediabetes. Ya el diagnóstico de prediabetes nos puede anticipar algunas complicaciones que las personas las encontramos habitualmente en diabetes. ¿Y cómo se hace ese diagnóstico de prediabetes? Sencillo, muy sencillo. Dos análisis de sangre en ayunas de ocho horas. 126 o más de glucemia es diagnóstico de diabetes. Hasta 100, recordemos. Más de 126 de glucemia. Dos determinaciones de más de 126. Recordemos que hace muy poquito, año 2022, se cambió el punto de corte de la normalidad de diabetes. Antes decíamos 110 es normal, hasta 110. Bueno, ahora no. Ahora ya sabemos que es hasta 100. Entonces, todos aquellos puntos que nos caen en el interin del 100 y el 125 son diagnósticos de prediabetes. Son pasibles de tratamiento, se puede trabajar en la prevención y en postergar el paso de esa prediabetes a diabetes. E inclusive, poder tratar ciertas complicaciones que ya aparecen en ese estadio de prediabetes. Complicaciones que tienen que ver con algún grado de daño renal o de daño en la retina. Entonces, es muy importante reconocer esa situación previa también. Lo que tenemos que hacer es ir a hacernos análisis, sobre todo si ya tenemos más de 21 años. Podemos hacernos análisis, pedir nuestros análisis de chequeo anual de glucemia, sobre todo si tenemos antecedentes familiares o alguno de los antecedentes como factores de riesgo de los que hemos hablado recién. Doctora, ¿y en San Juan cómo estamos con eso del estadio de la enfermedad? Digo, hay muchos pacientes en estado terminal, muchos pacientes que se pueden salvar. O sea, ¿cómo pega la enfermedad a los sanjuaníes? Bueno, a ver, la provincia ha repetido muchas veces lo mismo que nos dicen las estadísticas que conocemos. Que las complicaciones más frecuentes van a ser aquellas que comprometen el árbol macrovascular. Y entonces, las complicaciones más frecuentes no dejan de ser las cardiovasculares. Infarto, ACV, vasculopatía periférica son las que se llevan los mayores porcentajes. Pero algo muy interesante además es que se llevan años de vida perdidos, años potenciales de trabajo y además años de discapacidad. Y en eso, la provincia no está en los primeros ránquines de lo bueno, digamos. En un reporte de hace muy poquito que se publicó desde el CONICET y comparando la forma de la presentación de la diabetes de acuerdo a sexo y edad y de acuerdo a la discapacidad, a los años de vida de discapacidad, San Juan, en Cuyo y sobre todo con la Patagonia son las dos zonas geográficas que más discapacidad tienen por diabetes. ¿Y eso por qué? Y probablemente porque hay que ajustar algunas cuestiones que tengan que ver con el tratamiento, con la adherencia del tratamiento. Habrá que estudiar si hay algún otro factor que tenga que ver por fuera de la forma de tratar o de abordar a los pacientes. Pero sí es un tema bastante llamativo. Complicado. Y complicado. Y sí, porque pensemos que esta enfermedad crónica que puede aparecer muy temprano en la vida va a afectar a la mayor parte de la población que está en edad de trabajar y de producir. ¿Mueren muchos sanjuaninos por diabetes? Bueno, la mortalidad ya sabemos que está de la mano de las enfermedades cardiovasculares. Pero San Juan en eso ha sido una provincia reconocida desde el Ministerio de Salud de la Nación. Recuerdo que recibimos desde la Dirección de Enfermedades Crónicas de la Nación un documento que gratamente llegó a nosotros por la directora del Programa Nacional de Diabetes, la doctora Julieta Méndez, y que nos puso en sorpresa, pero una grata sorpresa porque San Juan había sido la primera y única provincia que en la década de 2009 a 2019 había bajado la mortalidad por diabetes en San Juan. Y habíamos pasado de ser la séptima, tener como diabetes a la séptima causa de muerte y pasamos a ser la quinta, perdón, éramos quinta causa de muerte por diabetes y pasamos a séptima. Lo cual fue una grata noticia. Bajar un punto tan duro como la mortalidad significa que las cosas habían mejorado. Y si hablamos de los infantes, la diabetes infantil, ¿qué podemos decir? Y más o menos, ¿a qué edad parece? Bueno, la diabetes infantil juvenil típica en su presentación es la diabetes tipo 1 y puede aparecer muy pronto en la edad. Recuerdo que tenemos pequeños de 2, de 4, de 5 años con diabetes tipo 1 y se pueden diagnosticar a muy tempranas edades o en la adolescencia. Esta forma de diabetes es una forma de diabetes compleja porque requiere un entorno familiar cooperativo y preparado para poder sostener toda la complejidad que requiere este tratamiento. Estos niños desde muy temprano van a requerir insulina y aplicaciones de insulina diarias en una o dos veces diaria con monitoreos de glucemia que son muy frecuentes durante el día y que tienen que además llevar a cuestas el desarrollo del resto de su vida. Pero con un excelente tratamiento, con un abordaje integral y con un entorno que sea acompañante, los chicos pueden desarrollarse plenamente. Ir al colegio, practicar deporte. De hecho, ahora recuerdo, habiendo visto después los Juegos Olímpicos, que había un gran tenista, Sverev, que es un paciente que tiene diabetes tipo 1 y lo hemos visto en las canchas mientras estaba jugando sus partidos, medirse la glucemia en el entretiempo. Eso nos da la pauta de que un excelente control, un buen equipo de salud que trabaje integralmente e interdisciplinariamente y un contexto familiar acorde, los chicos pueden desarrollarse plenamente. O sea, bien tratada, bien llevada, bien medicada, pueden tener una vida óptima. Totalmente. Estudiar, ir a la facultad, tener sus eventos, sus distracciones, sus momentos de ocio, tener un buen desarrollo escolar y desarrollarse plenamente. Y en etapa juvenil de la enfermedad, por ejemplo, ¿impacta mucho en lo que es la vida sexual, las relaciones sexuales y la persona que tiene y que padece la enfermedad? No, en principio no, porque los chicos, temprano en la vida de los chicos empezamos a hablar de estos temas, de las relaciones sexuales, del consumo de sustancias. Pensemos que muchos de estos chicos van a transcurrir su adolescencia, del manejo y de los posibles accidentes automovilísticos que pueden producirse si estamos con un mal control metabólico. Y muchos de nuestros pacientes comienzan a arranjar en esta edad. Entonces, tenemos que hablar y lo hablamos con los equipos y lo hablamos con los papás. Entonces, tiene que haber un diálogo fluido y tenemos que brindarle a nuestros pacientes la máxima confianza para que también puedan ellos expresar y preguntar. Para finalizar, doctora, el paciente sanjuanino, la persona acá en la provincia que necesita hacerse un control de esto, ¿puede ir a los centros públicos de salud? Sí, desde ya tenemos grandes equipos de salud en los centros de atención de la provincia, tanto en la parte pública como en la parte privada. Tenemos excelentes profesionales y equipos de salud. Así que tenemos que acudir, tenemos que presentarnos, tenemos que hacer la búsqueda de la enfermedad para que no nos pase esto de encontrarnos pacientes que no saben que la presentan o que cuando la descubrimos estamos llegando tarde, cuando las complicaciones ya están presentes y entonces lo que tenemos que hacer ahí es trabajar para prevenir otras complicaciones o para mejorar la calidad de vida. Pero con un excelente control, nuestros pacientes pueden transitar hasta su ancianidad y su vejez con la enfermedad sin ningún problema. Doctora Laura Teñano, ha sido un gusto tenerte con nosotros. El gusto y el placer mío y estoy a disposición como siempre. Muchas gracias. A ustedes. La doctora Laura Teñano, una de las profesionales más reconocidas en la provincia de San Juan con el tema de diabetes. Un placer tenerla con nosotros. Ahora vamos con José González a otro sector.